El 53º Congreso Eucarístico Internacional Y aquí estamos en el simposio teológico en preparación a este Congreso Y en este momento tenemos aquí con nosotros Dolly Una compañera de camino ya con América Misionera de varios años Y que también participó en el grupo musical De América Misionera también Muy bien, entonces para compartir con nosotros un poco esta experiencia De participar en estos eventos y cuál es la importancia de este simposio Para nuestros jóvenes, para todos los que acompañan este movimiento Pues es una oportunidad muy grande y una alegría también Para que los jóvenes puedan acercarse a la Eucaristía También porque se han tratado temas que enlazan justamente estas épocas Esta reconciliación entre diferentes generaciones Entonces qué importante es también que los jóvenes se sientan incluidos Y sobre todo que comiencen y sientan ese amor realmente Por la Eucaristía y todo lo que vamos a vivir en el Congreso Eucarístico también Muy bien, la larga experiencia que usted tiene de trabajo con los jóvenes A través de la música y de tantas cosas ¿Qué buscan los jóvenes hoy? Y cómo la Eucaristía puede ser también un estímulo De encontrar respuesta a los desafíos de la vida hoy? Bueno, este recorrido como América Misionera primero Y ahora también como Alfareros de Paz Todo lo que hemos podido ver por medio de la música que se puede hacer Es que con todas las diversidades que tienen ahora también los jóvenes La música es el medio más atractivo por decirlo así También ahora las redes sociales Sin embargo, la música juega un papel muy importante Para que se acerquen a la iglesia Y ahora hay una ola que viene también desde España Muy importante Donde la música está uniendo y atrayendo a muchos jóvenes Exactamente a la adoración eucarística Entonces es muy importante también tomar en cuenta Estos medios de evangelización para atraer a los jóvenes ¿Qué expectativas esperan ustedes del Congreso como jóvenes? Muy importante todo O sea, realmente que no solamente los jóvenes que asistan Los jóvenes que están en parroquias se puedan contagiar de esto Sino que también seamos testimonio para los jóvenes que están fuera de las parroquias Exactamente de aquí de Quito Que son los que van a vivir todo lo que se viene en el Congreso Eucarístico Y que seamos de ese testimonio Desde nuestras propias vidas como jóvenes Hacia esos jóvenes que están buscando una respuesta fuera de las iglesias de la parroquia Muy bien Una palabra así de esperanza, de motivación, de compromiso para nuestros jóvenes Para que se acerquen y a través de la Eucaristía También pueden ser testigos, misioneros Como América Misionera, el Grupo Alfarero de Paz Para llevar ese mensaje de Jesucristo Bueno, el mensaje que yo les daría es que Realmente con Dios en la vida Todo podemos solucionarlo O todo también es más liviano de llevar Entonces que se acerquen a las iglesias A los grupos juveniles que hay en todas las parroquias Y de los que pueden participar Siéntanse acogidos Y también amados por el Señor Por medio de la juventud Como decía Daniel Comboni Nosotros decimos los jóvenes Se salvan por medio de los jóvenes igualmente Muy bien Muchísimas gracias Dolly Y a nuestros telespectadores Que nos acompañan en este simposio teológico En preparación al 53º Congreso Eucarístico Internacional Muchísimas gracias Dolly Muchas gracias